En este vídeo vamos a aprender un poco sobre el discurso indirecto o estilo indirecto. Estilo indirecto, también llamado discurso indirecto o discurso referido. Veamos la definición que trae el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en internet d.el.rae.es. Dice, discurso indirecto hay remita estilo indirecto. Estilo en el que el hablante refiere lo enunciado por otro, anclando los elementos deícticos en el momento del habla. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que está hablando está contando lo que otra persona contó, pero poniendo las anclas, o sea, situándose dentro del momento del habla, del momento en que la persona está hablando. Entonces, puedo estar hablando de una cosa pasada, pero estoy hablando en el presente de algo que pasó, o puedo estar hablando de una cosa que ocurrió hoy y siempre a partir del momento presente. ¿Qué son los elementos deícticos? Veamos aquí, ¿qué es la deixis? Viene del griego la palabra y significa, es el señalamiento a una persona, a un lugar, a un tiempo, o a una expresión lingüística mediante ciertos elementos gramaticales. Expresan deixis el adverbio ayer, el verbo venir, y el posesivo, tus, en la frase, tus amigos vinieron ayer. ¿Qué quiere decir eso? Cuando digo tus amigos vinieron ayer, tus, se refiere a la persona con la que estoy hablando. Y eso cambia porque, por ejemplo, si esta persona está hablando, no va a decir tus amigos, dice mis amigos. Por ejemplo, el vinieron, vinieron se refiere aquí, a este lugar, pero si cambia, por ejemplo, si yo estoy en otro lugar, no digo ya vinieron, sino fueron. Y ayer puede ser, por ejemplo, anteayer, la semana pasada, porque depende del tiempo en el que estoy yo, o desde el que estoy yo hablando. O sea, ¿qué son los elementos deícticos? Son elementos que se refieren a las personas que están, de las que estamos hablando, que están involucradas en el habla, en lo que estamos contando, el lugar y el tiempo. Entonces, lo que ahora es ahora, mañana pasa a ser ayer. Lo que, por ejemplo, es aquí, cuando salgo de aquí estoy en otro sitio, entonces ya no es aquí, es allí. Y por ahí van las cosas. Veamos más ejemplos después para entenderlo mejor. Y una definición más, estilo directo, porque estamos hablando del estilo indirecto. Entonces, ¿qué es el estilo directo? Es el estilo en el que el hablante reproduce literalmente las palabras de otro. O sea, cuando digo María, dice chao. Ahora, eso es discurso directo. Pero digo María se despidió, eso es el discurso indirecto. María dice vengan aquí. Sí, si digo María dice que vayamos allí. Entonces, cuando reproduzco las propias palabras de María, por ejemplo, es el discurso o el estilo directo. Y cuando estoy repitiendo las palabras de María, pero con mis palabras, entonces es el estilo o el discurso indirecto. Sigamos adelante. Estilo indirecto, discurso indirecto, discurso referido. Referir, según el mismo diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, quiere decir dar a conocer de palabra por escrito un hecho, un acontecimiento verdadero o ficticio. Cuando estoy hablando sobre algo en ese discurso referido que puede ser verdad o mentira. Veamos los ejemplos. Entonces, el estilo indirecto utilizamos dice que, dijo que. Dice que significa acaba de decir que. Sería en portugués diz, está diciendo que. Y dijo que es el pasado. Significa dice que, falou que. Eso está situado en un pasado. Entonces, Lola, estoy cansada. Esto es discurso directo. O sea, son las palabras de Lola. Lola, estoy cansada. Lola dice que está cansada. Que ella está cansada. Entonces, ella acaba de decir eso. Estoy poniéndome en el mismo lugar temporal o en el mismo espacio temporal en que Lola está. Lola acaba de decir ahora y yo también estoy diciendo ahora. Lola dice que está cansada. Pero si, por ejemplo, hace ya varias horas o una semana o días, Lola dijo que estaba cansada. Porque no puedo decir que continúa cansada. Ya pasó bastante tiempo, poco tiempo, no importa. Entonces, repitiendo. Estoy cansada. Lola dice, está diciendo que está cansada. Lola dijo, ya lo habló, que estaba cansada. Y no sabemos si sigue cansada o no. Otro ejemplo. Dice que dijo que. Lola, mi madre quiere cambiarse a un pueblo. Lola dice que su madre quiere cambiarse a un pueblo. Entonces, aquí lo que cambia es cuando Lola dice, mi madre. Y yo reproduzco las palabras de Lola, digo que es su madre, porque la madre es de ella. Entonces, esto es lo que llamamos elementos décticos de la definición que acabamos de ver anteriormente. Entonces, Lola, mi madre, quiere cambiarse. Lola dice que su madre quiere cambiarse. Y aquí no cambia, porque estamos hablando de la madre de Lola. En el pasado, Lola dijo, la semana pasada, el mes pasado, antes, que su madre quería cambiarse a un pueblo. O sea, quiere cambiarse, quería cambiarse. Porque ya no sabemos si continúa con ese mismo deseo. Otro ejemplo. Dice que, dijo que. Lola, ayer mi hermano perdió la cartera. ¿Qué dice Lola? Lola dice que su hermano ayer perdió la cartera. Pero en el pasado, Lola dijo que su hermano, el día anterior, había perdido la cartera. Entonces, había perdido porque es un pasado antes del otro pasado, que es este dijo. Había un momento en que Lola pronunció esta frase. Y ahora ya situándome en un momento posterior. Y el ayer se transforma en el día anterior. Todo lo que sea ayer en el pasado pasa a ser el día anterior. Porque ayer es un día definido. Pero el día anterior siempre es un día antes del día que estoy hablando. Del día en que estoy produciendo mi discurso. Otros ejemplos. Dice que, dijo que. Lola, quiero que vayan a mi casa mañana. Entonces, Lola acaba de decir eso. ¿Qué dice Lola? Lola dice que quiere, quiero, que ella quiere. Que vayamos a su casa mañana. Quiero que vayan. Ahí cambia la persona. Quiere que vayamos a mi casa. Cambia para su casa. Y mañana, mañana, continúa siendo mañana porque continúa la información válida. Pero en pasado, Lola dijo que quería que fuésemos a su casa el día siguiente. O sea, dijo, entonces ya quiere decir pasado. Ella quería que fuésemos porque no sabemos si continúa queriendo o si ya fuimos, por ejemplo, ¿no? Puede ser que ya hayamos ido a la casa de Lola. Mi casa, cambia para su casa, como antes. Y mañana, mañana, siempre será el día siguiente. Cuando se trata del discurso referido, discurso estilo indirecto, siempre utilizamos en lugar de mañana. Cuando ya pasó, es el día siguiente. Que nunca vamos a equivocarnos. Otros ejemplos. Dice que, dijo que. Lola, el año que viene voy o ir a España. ¿Qué dice Lola? Lola dice que el año que viene va o irá a España. El año que viene continúa porque no llegó. Voy, va, iré, irá. Porque es ella. En el pasado, Lola dijo que el año siguiente iría a España. Porque ahí no sabemos cuánto tiempo ya pasó. Por ejemplo, si esto fue en 2014, ¿no? Entonces, 2015 sería el año de ir a España. Pero estamos en 2016. Entonces, no sabemos si ya fue. Por eso decimos que el año siguiente ella iría a España. No sabemos si fue o si no fue. Siguiendo con otros ejemplos. Dice que, dijo que. Lola, ¿vienes conmigo? Lola pregunta si voy con ella. ¿Cómo que es una pregunta? Entonces, en vez del que, tenemos el si, que es como en portugués. Lola pregunta si voy con ella. ¿Vienes conmigo? Si voy con ella. ¿Veis aquí? Ella dice vienes porque es una invitación. Pero yo voy porque yo no vengo con ella. Yo voy con ella. Lola preguntó en pasado si iba con ella. Iba porque ya no sabemos si ese momento de ir se acabó o no se acabó. Otro ejemplo. Dice que, dijo que. Lola, ¿has terminado o terminaste el trabajo? Lola pregunta si he terminado o si terminé el trabajo. No has terminado. Si yo he terminado, terminaste si yo terminé. Lola preguntó en pasado si yo había terminado el trabajo. Entonces, si yo tinha terminado. Otro ejemplo. Dice que, decía que. Y aquí cambiamos un poco. Decía que. Porque cuando se trata, por ejemplo, de cosas que están escritas. No que fueron dichas, sino que fueron escritas. No decimos dijo que. Por ejemplo, si es la revista o el periódico. Como en portugués, no digo a revista dice. Digo que en la revista estaba escrito. Una revista estaba escrito. La revista decía. Y en español decía. Este decía aquí en el pasado. El periódico es elpaís.com. Y la noticia es la siguiente. Un grupo de investigadores ha comprobado. Como en apenas unas décadas. Varias islas del océano pacífico. Han desaparecido bajo el mar. Y ahí, ¿qué dice el periódico? En el presente. Si estoy con el periódico aquí. Y la noticia es reciente, ¿no? El periódico dice que un grupo de investigadores ha comprobado que en apenas unas décadas varias islas del océano pacífico han desaparecido bajo el mar. Es decir, que la noticia no cambia porque es presente, estamos aquí, el periódico está aquí, la noticia sigue vigente. Pero digamos que ya pasó bastante tiempo. El periódico decía que un grupo de investigadores había comprobado antes que en apenas unas décadas varias islas del océano pacífico habían desaparecido. O sea, que es una cosa que ya leímos anteriormente, no estamos leyendo ahora. Veamos otro ejemplo. Dice que decía que el periódico dice 5 millones de sirios están refugiados en los países vecinos y casi un millón en Europa, el país del 22 de mayo. Si tengo el periódico aquí, el periódico dice que 5 millones de sirios están refugiados en los países vecinos y casi un millón en Europa. Continúa idéntica la noticia, pero si ya pasó algún tiempo, el periódico del 22 de mayo de 2016 decía que 5 millones de sirios estaban, no están, estaban refugiados en los países vecinos y casi un millón en Europa. ¿Veis la diferencia? Otro ejemplo de noticia. El periódico dice, Afganistán asegura que el líder talibán murió en el ataque con drones de Estados Unidos, el país del 22 de mayo de 2016. ¿Qué dice el periódico? El periódico dice que Afganistán asegura que el líder talibán murió en el ataque con drones de los Estados Unidos. Pero si ya pasó el tiempo, el periódico del 22 de mayo de 2016 decía que Afganistán aseguraba que el líder talibán había muerto en el ataque con drones de los Estados Unidos. Bueno, esto era todo por hoy. Entonces, era nuestro estilo indirecto. Espero que os haya gustado, que todos hayan entendido, ¿no? Esta soy yo, la profesora. Muchas gracias. Hasta otro vídeo. Pulsen, por favor, el me gusta. Sí, claro, les gustó, ¿no? Y consulten mi canal, que es Maripombo. Aquí está la dirección del YouTube. Y esta soy yo en la foto un poquito más disfrazada. Muchas gracias de nuevo. Y consulten otros vídeos con otros temas de la lengua española. Adiós.